Bueno, bueno gente, empezamos con este vejito montándole esta hielera, ya que la tenía ahí a la mano porque salí y pues a mí se me hizo una buena idea grabarla, ya que hay muy pocos videos de esta. Esta hielera es pues de la marca de Walt, me salió en 2300, 2400, al final del video les dejo bien el precio. La pedí aproximadamente como un año, año y medio o algo así, la verdad está muy bonita, muy muy bonita, yo pues me gusta mucho la marca, así que pues por eso me animé a comprarla, la verdad no es nada barata y para el tamaño, pero pues la neta la calidad sí es muy buena. Su agarradera es de metal, es un tubito, está muy bonito y el plástico que trae también es que es duradero la verdad, muy muy bueno. Ahí se hace su barrita o su manija para adelante o para arriba y esos son los seguritos con que la abrimos, miren, son de goma, que hay que tener cuidado porque si no se nos va a romper y ya no hay reemplazo. Trae su sellador, miren, su hule bien bonito, sus agarraditas, miren, es lo que le digo que son de hule que hay que cuidarla y también trae su empaque bien bonito para que selle bien y no esté tirando nada de líquidos ni nada cuando lo estemos transportando. La verdad no está tan grande, le caben como unos dos zigs más o menos, ahí trae su, para quitar las tapas de las botellitas y ya casi casi que es todo. Pero ya tiene uso, la he usado unas cuatro o cinco veces, pero pues ya de una vez que la tenía ahí a la mano, pues hice el video. La tengo casi casi impecable, está bien cuidadita, bien bonita, la verdad yo soy de cuidar mucho las cosas. Y muy muy bonita, bien, trae su logotipo también impreso, ya en el plástico, así es como embona los seguritos y es como se cierra. Muy muy bonito y la verdad llama mucho la atención, donde la he llevado todos este, me la han chuleado, nomás que se espantan con el precio va. Pero la verdad muy muy bonita, la parte de atrás, los plásticos y los acabados, muy buenos, los plásticos son rígidos, trae ahí para poner las botellitas, los vasos. Te puedes sentar arriba de ahí sin problema, yo casi que siempre me la llevo por lo mismo, pues hacerlo como banca y sentarme. Miren el tubito está muy bonito, cuido mucho que no se me raye la verdad, muy bonita. Y si se van a animar, la neta sí vale la pena, nada más que pues la verdad sí está carita. Y para lo que ofrece, pues, pues sí está un poco limitado, porque está chiquita. Pero para 2X, para algo tranquilón, está muy bueno. Ahí este, les dejo en cuanto está ahorita, hasta la fecha, la verdad se elevó mucho el precio. Y en cuanto la agarré yo, espero les sirva pues. Eso fue un videito muy corto, pero pues les quería mostrar esto. Ahí está el precio, miren, así es como está, en 4.500 ahorita, hay que esperar a que baje, pero ahorita la fecha está en eso. Muy bonitilla la verdad. Y en esto me salió. Cuídense pues, y ahí estamos. Y en esto me salió. Y en esto me salió. Y en esto me salió.